¿Qué es la reunión de los embajadores? En una reunión en el despacho con el señor Intendente. Y bueno, hay mucho interés de las empresas de Alemania. Alemania es uno de los principales exportadores a nivel mundial y inversores también. Es importante su presencia en América Latina y en particular en Uruguay. Y por lo tanto, bueno, hay un interés también marcado por tener un contacto directo con las fuerzas productivas del departamento. Para la Intendencia es muy importante el asociativismo. Entonces las cámaras comerciales, los centros comerciales del departamento son muy importantes en esto de poder facilitar negocios y oportunidades en el país y afuera. Entonces en ese sentido el embajador de Alemania solicitó conocer a los comerciantes de nuestro departamento. Extendimos la invitación a la Cámara Empresarial Canaria que nuclea varios centros comerciales del departamento. Y tenemos la suerte de que aceptaron la invitación. Así que van a comenzar a charlar con esta embajada y con este destino tan importante. Para algunos productos específicos, pero también para aprender de las dinámicas comerciales internacionales. Es que está bueno que Canelones pueda abrirse también a conocer de qué forma se negocia, qué hay que tener en cuenta para tener potencial exportador. Para mí es muy importante en estos encuentros de conocer de primera mano el desarrollo y la situación en Canelones. Para mi trabajo como embajador de Alemania yo creo que es muy útil de conocer qué pasa en el país, en los departamentos y no solamente en la capital. Porque hay desarrollo económico, hay inversiones, hay muchas actividades que son de gran interés y conocer eso es clave para conocer y trabajar mejor con Uruguay.